En este caso, al parecer, no se recibían las señales por medio de la aeronave en problemas, a lo cual solicitaron el auxilio de nosotros, de la aeronave de Policía Federal, y bueno, despegamos para auxiliar a esta aeronave. La complicación en el aire, más que nada, es que la otra aeronave no sabía que nosotros íbamos a ir a prestar el auxilio. Entonces, yo me acerqué por la parte de atrás de la aeronave, para que a su vez no se asustara y no fuera a hacer algo que nos fuera a comprometer. Claro que en todo momento, pues está el nervio de no saber qué va a hacer, cómo va a reaccionar la otra aeronave. Afortunadamente, nos pudimos acercar con seguridad y hacerle las indicaciones necesarias para que él pueda aterrizar en el aeropuerto de Toluca. Gracias por ver el video.